Nuevo tiroteo en una escuela secundaria de Estados Unidos. La policía fue alertada en la mañana del miércoles sobre un tirador en el Instituto Apalachi en el estado de Georgia, en el sureste del país. La escuela se encuentra cerca de la localidad de Winder, a unos 70 kilómetros de Atlanta, la capital del estado. La Oficina Estatal de Investigación informó que cuatro personas murieron y nueve fueron hospitalizadas con heridas de distinto tipo. Añadió que el sospechoso fue detenido. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó el tiroteo de una tragedia terrible y dijo estar devastado por las familias afectadas.